Así, mientras no he visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa, esta es la última vez Que el orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame